Al final de todo, José, el que sale más perjudicado es el contribuyente, al fin y al cabo que está como perdido. Alguien le habla de privatización de los tributos locales y uno dice, señores, ¿y ahora dónde tengo que ir a pagar mis impuestos? Pues, aparte de todos los trastornos que realizan a los contribuyentes, aparte de esto, nosotros creemos y estamos convencidos de que esto va a salir más caro. Y va a salir más caro por varios motivos. Más caro al contribuyente. Al contribuyente, sí. Uno, porque el Ayuntamiento de Avilés, por ejemplo, que está privatizado y el interventor que privatizó este servicio en el Ayuntamiento de Avilés, que es actualmente asesor del alcalde, el Ayuntamiento de Avilés ha manifestado que este servicio lo va a pasar otra vez al Servicio Regional de Desarcalación porque le sale un 40% más caro al Servicio Regional de Desarcalación. Por otra parte, en un informe relativo a la gestión tributaria del Ayuntamiento de Avilés de octubre de 1996, hecho por el propio equipo de Ego, ¿no? dice que la fórmula esta de gestión, para darse a una empresa privada, se ha adjudicado a ayuntamientos como Flugo, Santiago de Compostela, Humilla, etcétera, etcétera, debe ser que no hay ninguno más. Entonces, el Oviedo tiene más habitantes que porque estos ayuntamientos. Y yo creo que se han precificado porque se debe haber hecho de otra forma. Y sobre todo hacer un estudio de viabilidad bien hecho. Por otra parte, también en el mismo informe, dicen que hay una serie de inconvenientes con este tipo de privatización. Y dice, en este modelo de gestión no puede referirse a inconvenientes concretos por carecer de argumentos técnicos para ellos. O sea, es tan reciente que no saben ni lo que va a ocurrir. Y dice, el principal inconveniente viene dado por la reciente implantación de este modelo de gestión. Y existen pocas empresas de reconocida solvencia que dispongan de la experiencia necesaria y garanticen al ayuntamiento la consecución de óptimos resultados. Esto lo dice este informe que ha lanzado el equipo de gobierno municipal de Oviedo. O sea, que están diciendo que no existen empresas con mucha fiabilidad. No hay seguridad. Entonces, esto es un salto al vacío. Y a mí me da la impresión de que esto es el cuento de la lechera. Y como cuento de la lechera, me juro que los resultados serán, al final, como los de cuento de la lechera. Por otra parte, sí nos creemos que el equipo de gobierno local haya iniciado el trámite para privatizar la recaudación de impuestos a través de una empresa privada en el mes de junio. Julio o algo así que se van a hacer. Pero yo creo que esto lo pensaron inicialmente para los que gestionan ellos mismos el propio dinámico. Quizás por la falta de eficacia. Y la falta de eficacia nunca es del funcionario. Siempre es el que es el responsable del funcionario. Entonces, esto, después, mirando las hemorotecas, las podemos ver, y de una forma cronológica, el ayuntamiento pidió un anticipo de 800 millones o así, a cuenta de lo que ha recaudado el año pasado. Claro, esto es una falta de insolidaridad. Con el resto de los sentamientos. Los demás sentimientos han dicho que ellos también lo querían. Entonces, se les negó. Y a mí esto ha sido una especie de pataleza. Y entonces han dicho, pues ahora también quitamos el servicio regional de recaudación, el impuesto del IBI y el IAE, la gestión y la cobranza. Y entonces, así lo han hecho, sin ponderar más. Y ahí es donde está el error y donde nos va a resultar más caro a todos. Y después, en este estudio, pues hay frases tan ingeniosas como, no sé, hay un tema, dice, de imagen. Dice, de imagen, tiene hoy un valor emblemático como eje vital en torno al cual se centran dos grandes dimensiones sobre las que tiene que estructurarse cualquier empresa o institución. De su conexión al entorno, al que tiene que adaptarse y adecuarse de manera eficiente. Y bueno, es una frase de frases huecas. Y después dice, de una gestión centrada en su propio funcionamiento a una gestión centrada en su misión y, por tanto, en sus clientes. Bueno, clientes no creo que seamos porque el cliente tiene la posibilidad de decidirse, proveedor, a quién le va a comprar. Y en este caso no hay posibilidad de decisión. Luego, nunca somos clientes. Siempre seremos contribuyentes. Bueno, contribuyentes, pues tenemos que despedirnos ya. José, pensábamos hablar de tan solo diez minutinos sobre el tema, pero la verdad es que ha merecido la pena que los contribuyentes sepan lo que van a tener entre manos si se privatiza este servicio y, por supuesto, lo que tienen que hacer ahora para cobrar los tributos, que es lo más importante, saber dónde tienen que dirigirse. Estamos en la una y 28 minutos, presidente de la Asociación de Contribuyentes. Entonces, muchísimas gracias por explicarnos todo y seguro que vamos a hablar más de este tema porque, de momento, solo se ha abierto, solo se ha adjudicado este servicio, solo se ha pensado que esta es la mejor oferta, aunque todavía queda por adjudicar y por aprobar tanto en la Comisión de Gobierno como en la Comisión de Economía. Hablaremos de ello a largo entendido. Muchísimas gracias, José Sobrado, por su compañía en estos micrófonos de la copia. Gracias y buenos días. A vosotros.